Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Muy muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a... Bueno, obviamente os había prometido una segunda parte de la Isla de Navidad. En la primera parte os había enseñado cómo sacaros las seis estrellas de Navidad, ¿vale? Para hacer la misión esta que se llama Las Estrellas de Navidad. Ahora, bueno, ¿veis que tengo una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas? Me faltan otras dos, ¿vale? Que son las de Skugger, que, bueno, justamente acabo de terminar. Tengo aquí los siete botines de... ¿Dónde está? Ugly Betugi. Aquí los tengo, ¿vale? Así que hablo con él, ¿vale? Obviamente esta la he hecho siete veces. Creo que tengo que darle a... ¿Qué puedes contarme sobre la estrella de los gruñones? Agarrar la estrella. Fenomenal. Y nos ha dado, bueno, casi 51.000 camas de puta madre. Y ahora, ¿veis que aparece esta otra persona, vale? Larmie. Le voy a entregar a Skugger todo lo demás, ¿vale? ¿Veis que nos ha dado también 2.000 camas, 17.000 camas, 36.000 camas... En fin, una baralla de camas, ¿vale? Y nada, muchas gracias, si eres buen corazón. Ya tenemos la quinta estrella. Nos falta la última estrella, la de Jefe Duende Teca. Toma las castañas confitadas. ¿Veis que tenemos siete puntos de Duende Teca? Así que hablamos otra vez con él. ¿Qué me puedes decir de la estrella del taller? La agarramos. Y por fin tenemos todas las seis estrellas. Así que vamos a dárselas a Paco de Carbón. Chicos, deciros que en este vídeo vamos a hacer esa misión que habéis visto, la del Army. Pero también vamos a ver un montonazo de cosas. Vamos a ver para qué sirven estos malditos dragopavos que nos siguen por todos lados. Vamos a ver cómo se mata el Minutobola de Navidad. El Gruniente, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se hace el logro especial de Chantaclaus, el del Picabeto y el del Papá Noés. Y una que otra cosilla más, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar, chicos. Paco de Carbón, toma las seis estrellas de Navidad. Y por fin hemos terminado la maldita misión, tío. Ok, y hemos conseguido el de Carbón enjaulado. A ver, ¿dónde lo tenemos? Aquí está, chicos. Este, pues obviamente lo conseguís después de haber terminado la misión. Y solamente lo podéis activar, es decir, darle doble clic para abrirlo, si estáis en la Isla de Navidad. Si no estáis en la Isla, no lo podéis abrir, ¿vale? Así que yo os recomiendo que una vez que lo tengáis, lo abráis directamente. Doble clic y pum, ya lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro de Carbón. Genial, tío. En fin, venga, vamos al lío. Bueno, vamos a atacar las próximas misiones de la Isla de Navidad, chicos. Vamos a hacer este logro de aquí, ¿ok? Yo creo que es el más importante, por así decirlo. Porque el resto simplemente es pegar, matar, consumir dulces y demás, ¿ok? A ver, vamos a hacer estas cuatro misiones. Así que nada, vamos a empezar con la misión del army. Tenemos que hablar con él, ¿vale? Aceptar ayudarle y girarte hacia Scougar. Y empezamos esta primera misión. Scougar sobre campana. Por cierto, chicos, que vais a necesitar una barbaridad, una auténtica barbaridad de recursos, ¿vale? 40 patatas peladas, 40 patatas peladas, 20 zanahuias, 5 de cebollas, berenjenas, 10, carne fresca, otras 20, un hilo de seda, 2 colmillos de jabalí, 2 hocicos de jabalí, 20 polvos temporales, 5 grasas, un pelo de querubín, una cuera de fanclasma, pero también vais a necesitar 5 hadas Larisa Nevada, 5 gran hada artificial verde, azul, amarilla y roja. Y bueno, si no me equivoco, eso es todo, ¿vale? Eh, 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 son unas cuantas cosas. En fin, hablamos con Scougar, hablar de Larmy, de las consecuencias, ahora volvemos a hablar con Larmy, y tenemos que ver a Próspera Navidad. Ya os he dicho que la mejor manera para llegar hasta ahí, chicos, es simplemente Zap de Sufokia, entramos al portal, y luego salimos por Amagna, ya estamos aquí automáticamente. Aquí la tenemos, Próspera Navidad, ¿recuerdas haber visto a Scougar feliz en Navidad? Y nada, hablamos un poquito más con ella. Y tenemos que descubrir el mapa Entrada de la Casa de Chanta Claus, ¿vale? Así que es la última mazmorra. No os preocupéis porque no tenemos que hacer, de hecho, ni una sala, ¿vale? Simplemente en la primera sala darle click a una cosilla. Parece ser que no me deja entrar, chicos, y eso que tengo cinco llaves de Chanta Claus, ¿vale? Y también tengo el llavero. Eso yo creo que es porque no he hecho aún la mazmorra de la Cueva de Navidad, ¿vale? La de nivel 110. Así que aprovecho y la hago, y os digo también cómo hacer el logro especial. Bueno, chicos, os enseño cómo se hace esta mazmorra. A ver, cuidadín, lo primero que tenéis que saber es que Chanta Claus os puede one-shotear en cuerpo a cuerpo y de paso atrae, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es bajarle la vida al Chanta Claus. Sea como sea, bajarle una barbaridad de vida. Y cuando le quede como 30%, 40% aproximadamente, cuando termine su turno, mirad, le pego, vale, yo creo que ya está bien, ¿vale? Por los 1.800 de vida y tal, está bastante bien. Ahora, cuando termine su próximo turno, se va a curar como unos 3.000 de vida y se va a dividir en dos. Mirad, veis que se ha recuperado un montón de vida y se ha dividido en dos. Ahora, para hacer el logro especial, tenemos que solamente focusear el medio Chanta Claus, perdón, en vez del Chanta Claus, ¿vale? Solamente en la mitad. Así que nada, vamos a intentar matarla. Sea como sea. Además tiene un montón de resistencias. Fuego, agua... Solamente tiene debilidad a fuerza. Y mirad, al pegarla a él... Listo, ya hemos hecho el logro de especial. Fenomenal, tío. Solamente nos falta matar ahora al Chanta Claus normal si queremos hacer el logro de primero. Para tener al Gavioto, ¿vale? La nueva montura. O bueno, más cotura, que da 2.000 de pods. Con hacer el logro de especial, basta, ¿vale? No tenéis que hacer más. Pero bueno, yo voy a ver si puedo hacer los demás también. Y listo, fenomenal. Todos los logros hechos. Let's go. Hablamos con Héctor. Y salimos. Fenomenal. Ya nos dio un montón de logros. Aceptamos todo. Veis, ahora sí que podemos entrar. Le damos la llave. Y chicos, en esta primera sala simplemente le dais a la tecla Y y veis que podemos darle click a esto. Así que le damos click y obtenemos la carta de próspera Navidad. Se la tenemos que dar a Skuger. Yo, la verdad, en vez de darle la pócima de recuerdo y tal, simplemente voy a luchar y abandonar, ¿vale? Así me ahorro unos cuantos mapas. Simplemente me teleporto aquí a la salida y estoy un poco más cerca. Así que nos vemos en Skuger. Fenomenal. Hablamos con él. Enseñale la carta de próspera Navidad. Ahora hablamos con Larmy. Y tenemos que descubrir la casa de Skuger, chicos. No sé si la habéis encontrado antes, pero es la única casa a la que no se puede acceder. Es esta de aquí. Pero ya nos deja, ¿vale? Tenemos que darle click a esta movida primero para obtener la llave porque la ha escondido ahí. Y ahora sí que podemos entrar. Vale, ya podemos entrar. Y ahora nos dice que volvamos a ver a Skuger. Así que nada, ahí nos vemos. Fenomenal. Hablamos con él. Para ser el dueño de un taller de juguetes, tu casa no da mucha alegría. Ahora tenemos que volver otra vez a su casa, tío. Madre mía, pedazo misiones. Entramos a su casita. Ahora tenemos que subir las escaleras. Y aquí le tenemos que dar click a esto que parece ser una pócima. Es la loción Tupi Melena. Tenemos que dársela a Skuger. No hay mejor producto para hacer crecer algunos pelos en una cabeza despoblada. Para los calvos esto. En fin, aquí estamos. Se la damos, ¿vale? Enseñar el frasco. Entregale el frasco y tal. Seguimos hablando. Ahora hablamos con Larmy. Y tenemos que fabricar una vela eterna apagada, ¿vale? Y también entregarle a Larmy una cuera de fanclasma, que es lo que os había dicho de entregarle. Y chicos, la vela eterna se hace con las cositas que os había dicho. Perdonad, pero también vais a necesitar 20 copos de nieve. Se me ha olvidado decirlo, lo siento. Y bueno, para craftearlo, chicos, tenéis que ir a un taller de alquimista, sea cual sea, ¿vale? Pero cualquier taller de alquimista y bueno, hay que ser alquimista nivel 1. Así que vamos aquí. Preparamos primero la cera de balí mejorada. Fenomenal. Y ahora tenemos que ser, chicos, esto es muy importante, tenemos que ser manitas nivel 10 como mínimo, ¿vale? A ver, realizamos una chapuza. Y aquí la tenéis. Vela eterna apagada. La hacemos y fenomenal. ¿Veis que nos salían el mapa de menos 16,36 para poder encender la mecha? Así que ahí nos vamos a dirigir. Fenomenal. Una vez aquí, chicos, le damos click a esta cera de aquí. Y fenomenal, ya está. Ahora le tenemos que dar a Larmy tanto la vela eterna encendida como la cuerda de Fanklasma. Perfecto. Hemos llegado. Hablamos con Larmy. Y nada, chicos, ahora simplemente es hablar y hablar y hablar. ¿Te has pensado lo de adornar tu casa? Seguimos hablando otra vez con Larmy. Hablamos con Skuger. Hablamos con Larmy, con Skuger otra vez. Simplemente es hablar y hablar con todos ellos, ¿vale? Una y otra y otra y otra vez. Así. Y fenomenal, ya está. Hemos terminado la primera misión, Skuger sobre campana. Y chicos, vamos a empezar directamente con la segunda. Se llama Tiempo de Picabetos. Tenemos que ver otra vez a Próspera Navidad. Obviamente, Zap de Sufokia y la misma cosa. Fenomenal. Aquí estamos. Hablamos con ella. A Skuger le ha emocionado mucho la carta. Dime qué necesitas. Voy. Chicos, le tenemos que entregar todo lo que os había dicho. Las grandes hadas artificiales de todos los colores, un tronco de árbol y también la hada Larisa Nevada. Como os había dicho, este hada, chicos, se hace con tres copos de nieve y una cápsula de explosivos. Pero como necesitamos, cinco hadas serían, pues, quince y cinco respectivamente. Pero claro, ¿dónde demonios se craftean? Ahora os enseño. Tenemos que dirigirnos aquí a menos diecinueve, como a menos veintitrés, chicos, en la zona de los salteadorios, ¿vale? Le hemos dado clic a las escaleras. Y chicos, aquí seguidme muy bien. Tenemos que irnos aquí, ¿vale? Le damos clic. Ahora le damos clic aquí. Vamos ahora full a la derecha. Ahora vamos abajo. Luego vamos a la derecha. Vamos abajo. Y otra vez a la derecha. Aquí, pues, podemos darle clic a este banco pirotécnico, chicos, para invocar una hada. Así que mirad, aquí podéis hacer todas esas hadas que queráis, ¿vale? Y una de ellas, pues, es la Larisa. A ver si la puedo encontrar. Así, aquí la tenéis, ¿vale? Con tres copos de nieve y una cápsula explosiva. La podéis también, simple y llanamente, comprar en el mercadillo, ¿vale? Como vosotros queráis. Simplemente os enseño que también se puede craftear. Nosotros tenemos casi todo. Nos faltaría el tronco de árbol. ¿Este dónde se consigue? Pues tenemos que irnos a ver a Gormor el mutilador. Que este, por si no sabíais, es un personaje no jugador que se encuentra en la isla de frigos, ¿vale? Aquí, en menos 65, menos 50. Fenomenal, aquí estamos. Tenemos que hablar con Gormor, ¿vale? Necesito madera para Próspera Navidad. Pagar el precio, ¿vale? Que son mil camas. Y chicos, perfecto. Tenemos todo. Fenomenal. Hablamos con ella. Darle el material a Próspera Navidad. Y perfecto. Ahora ya está. Nos ha dado la caja de adornos y se la tenemos que dar a Skugger. Fenomenal. Aquí estamos. Hablamos con Skugger. Enseñarle las cajas de adorno. Fenomenal. Y nada, nos dice que tenemos que decorar su casa. Así que nada, vamos ahí. Entramos a su casita. Y aquí chicos, simplemente le tenemos que dar click a las tres movidas que veis, ¿vale? Que se han activado. La mesita, ese bol o lo que sea. Y esto que tampoco sé lo que es, parecen cajitas. Y nada, tenemos que volver a hablar con Skugger. Hablamos con él. Las cajas de adorno están bien escondidas. ¿Qué hay que hacer? Y perfecto chicos, hemos terminado la segunda misión. Tiempo de picabetos. Y nada, al darle a voy, pues ya está. Empezamos con la tercera. Comidilla de Navidad. Le tenemos que entregar todo lo que os había dicho, ¿vale? Y también recolectar hojas aromáticas en las lágrimas de uro nígrido. Así que nada, os voy a enseñar rápidamente. Nada, vais al burgo, le dais a los skis desechables que ya tengo un vídeo al respecto. Le damos a lágrimas de uro nígrido. Y nada, bueno, tenéis la animación esta. Paso. Y aquí estamos. ¿Dónde se encuentran cada hoja? Pues bien, la primera es aquí en menos 68, menos 86. Le tenemos que dar click y chicos, tenéis una probabilidad de que os agreda un monstruo, ¿vale? Que pereza, pues si yo tengo mala suerte. Pero bueno, vais a ver que también conseguís las hojas, ¿vale? Tenéis una y si no me equivoco son cinco. Por el tit, te la inco. Así que nada, yo voy a hacer rápidamente esta lucha y nos vemos. El segundo está aquí en menos 66, menos 85, ¿vale? Le damos click también. Fenomenal. El tercero está aquí en menos 71, menos 84. Le damos click. Por favor, no me agredas. Fenomenal. El cuarto está aquí en menos 72, menos 86. Click. Genial. Y el último, chicos, está en menos 76, menos 85. Aquí está, le damos click. A ver. Bueno, a mí me han agredido, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Cinco hojitas aromáticas. Así que nada, nos veremos en el mapa de Scougar para darle todo. Genial, pues nada, Scougar, aquí tienes los ingredientes y bueno, nos dice que tenemos que volver a su casa para decorar otra vez y poner todo en orden. Así que entramos a su casita y aquí chicos, básicamente en vez de tres clics hay que dar cinco clics en total, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro y nada, cinco. Y bueno, simplemente queda volver otra vez a hablar con Scougar, ya está. Aquí estamos, hablamos con él, los ingredientes para la comida están guardados en un lugar seguro como querías. Está bien, me pongo en camino. Ya hemos terminado con la tercera misión, ¿vale? Comidilla de Navidad y empezamos automáticamente la cuarta. Scougar te desea una feliz Navidad. Tenemos que hablar con tres personajes no jugador. Vamos al primero que es simplemente aquí dentro, hablando con Nicolás Navidad, fenomenal. También es hablar con Duende Teca. Scougar organiza una fiesta, fenomenal. Y nos queda Gaspau en menos 31, menos 88. Hablamos con él, perfecto. Ahora volvemos a hablar con Scougar, ahora con Larmy y tenemos que dirigirnos a la casita de Scougar. Al entrar chicos, mirad, ¿vale? Que ahora hay un montonazo de gente y está Scougar y estos duendes escandalosos. Nada, hablamos con él, tratar de calmar a los duendes y está el jefe duende escandaloso y bueno, ves que entramos efectivamente en un combate. Y bueno, ves que tienen 3000 de vida cada uno y el jefe Duende Teca tiene, bueno, jefe duende escandaloso perdón, tiene 4200. Así que nada, os deseo mucha suerte. Y fenomenal. Pues nada, ahora podemos hablar con Scougar y tenemos que repartir los regalos. ¿Qué demonios significa esto? Pues nada, que tenemos que hablar con todos los que veis aquí chicos, nada, vamos a empezar a hablar con Nicolás, luego con jefe duende teca, da un poquito igual como les habláis, ¿vale? El orden, da absolutamente igual, Baltazau, podéis leer obviamente los textos, seguramente cuentan uno que otro chiste, Próspera y Gaspar y creo que con eso sería todo, efectivamente, hablamos con Scougar, muchas gracias y perfecto chicos, hemos terminado con el logro cuentos de navidad, ¿vale? Como os había dicho, fenomenal las 4 misiones, pues ves que no ha sido tan complicado, de hecho, creo que la primera misión fue la más complicada, luego las demás son mucho más fáciles y también nos han dado esto de aquí chicos, regalo de navidad Scougaresco, ¿vale? Yo lo voy a abrir, veis que os da un copo de nieve dorado y 10 camas doradas de chocolate, la verdad es que no está mal estas 10 camas porque nos ayuda a tener el gavioto y bueno, este copo de nieve dorado, pues veis que no cuesta nada, pero bueno, veis que sirve para hacer este set de aquí, el set Girsuto, además, haber terminado ese logro, ahora tenemos el privilegio de irnos a Duendernago, le damos a comprar y ahora sí que podemos comprar el patrón Girsuto, ok, que cuesta 100 camas doradas y nada, este pues también sirve para hacer el set de apariencia, ¿vale? Girsuto, y bueno, venga, vamos a atacar la próxima cosita, hostia, qué suerte, qué suerte tengo, a ver si puedo entrar, oh, oh, let's go, he podido entrar, wow, tío, qué mardita suerte, no me lo puedo ni creer, tío, lo acabo de hacer de manera gratuita, nada, le damos clic aquí y, madre mía, acabo de terminar esto, hostia, tío, es que entré y automáticamente he visto que estaba ya hecho y todo, nada, me voy a conectar con otro personaje para que veáis cómo se hace al menos, ok, a ver, estoy con el funado arcano, ¿vale? y mira, madre mía, la cueva sigue abierta y todo, joder, pues mira, a ver, os explico cómo se hace esto, chicos, necesitaréis muchas personas, una persona, por ejemplo, se tiene que poner en el 2 y otra en el 5 para que sea el 25 de diciembre, exactamente, ¿vale? así que otra persona aquí en el 1 y otra en el 2 para que sea 25-12, ok, 25-12, para que sea el 25 de diciembre, ¿qué más vais a necesitar? pues un montón de personas, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí y una aquí, ¿vale? pero con condiciones, deben tener como mínimo un regalo en el inventario, ¿vale? sea cual sea el regalo, regalo bello, regalo bonito, regalo soberbio, pero necesitan tener un regalo, ok, luego aquí, en estas baldosas del medio, vais a necesitar una persona, aquí en esta primera, tiene que ser una persona que tenga sabiduría de entre 0 a 50, ¿vale? si tiene más, no puede, luego aquí, una persona que tenga de 51 a 100, otra aquí, de 101 a 150, aquí, de 151 a 200, y aquí, más de 200, ¿vale? y luego, en esta donde pone Noel, necesitáis una persona que cuyo nombre empiece por la letra N, otra aquí cuyo nombre empieza por la letra O, otra aquí que empieza por la W, aquí con la E, y aquí con la L, ¿ok? luego, en esta baldosa de aquí donde está este escudo, necesitaréis una persona que tenga equipado un escudo en concreto, y es el que consigues al hacer este logro de aquí, Cacamán, poseer un escudo cargador, a ver, os van a dar, os van a dar el escudo cargador, que es un escudo de apariencia, ¿vale? por ejemplo, mirad, en mi caso con el Funad Arcano, he hecho tanto Pedoman y Flatumán, ¿cómo se hace esto? simplemente matando al Minotobola de Navidad, haciendo el logro Pedoman, que es matando el Minotobola de Navidad nivel 1000, te va a dar el escudo Chachi, si matas el de nivel 1100, te va a dar el escudo Rondela Chulesca, y si matas el de nivel 1200, te va a dar el escudo cargador, así que, una persona tiene que estar aquí, equipado con el escudo cargador, ¿ok? es simplemente eso, en esta otra baldosa tiene que haber una persona que sea Brack Mariana, ¿vale? pero con las alas fuera, ¿vale? como yo en mi caso, le puedo dar activar alas, ¿vale? y ya estoy con las alas activadas, ¿ok? y simplemente tengo que ponerme aquí, y luego aquí tiene que haber una persona neutral, ¿vale? sin alineamiento, no solamente eso chicos, sino que también tenéis que tener el set Navidad, ¿vale? Chanta Claus, sombrero de Chanta Claus y capa de Chanta Claus, equipado, ¿vale? todos los que están aquí tienen que tenerlo equipado, el set, y además tienen que enfrentarse, ¿vale? tienen que estar enfrente de una persona de la otra y ofrecerse un regalo, así que tienen que tener el emoticono, este de aquí, ofrecer un regalo, le tienen que dar click para que puedan ofrecer un regalo a la persona que esté enfrente a ellos, ¿vale? así que cada uno tiene que estar dando un regalo a la otra persona, y luego también se me ha olvidado pero tenéis estas tres primeras baldosas que yo creo que es lo más complicado de obtener, ¿vale? necesitáis tener oro o incienso o miwa, ¿vale? ¿cómo se consiguen estas tres cositas? pues es con una misión que vamos a ver a continuación, ¿vale? que se consigue con los Weyes Wabits, ¿vale? los Weyes Magos, perdón, básicamente los NPCs que se parecen al Wey Wabit, tenéis que entregarles 25 Dragopavos y así os van a dar tanto el regalo de Weyes Magos, ¿vale? a ver si lo encuentro, este logro que dice abrir un regalo de los Reyes Magos se consigue entregándoles 25 Dragopavos y ya lo vamos a ver, no os preocupéis y también os van a dar la opción de escoger entre oro, incienso o miwa y claro, aquí tiene que ponerse la persona que tiene oro aquí tiene que ponerse la persona que tiene la mira y aquí la persona que tiene el incienso, ¿ok? entonces chicos, para resumiroslo porque veis que mira, madre mía, la cueva está abierta por un montón de tiempo, creo que media hora o algo así, aquí la persona que tiene el oro, aquí la persona que tiene la mira y aquí la persona que tiene el incienso, luego una persona aquí en el 2, otra en el 5, otra en el 1 y otra en el 2, aquí todas las personas tienen que tener un regalo de navidad, ¿vale? ya sea el bonito, el soberbio, lo que sea, luego aquí personas con sabiduría, aquí de 0 a 50, aquí de 51 a 100, aquí de 101 a 150, aquí de 151 a 200 y aquí 201 o más, ¿vale? aquí donde pone Noel, ¿vale? la N, pues para una persona cuyo nombre empieza con la letra N, aquí con la letra O, aquí cuyo nombre empieza con la letra W, aquí con la letra E y aquí con la letra L, aquí una persona que tenga el esculo cargador, ¿vale? que os he dicho que solamente se puede conseguir matando al minotobola de navidad nivel 1200, ¿vale? se lo tiene que equipar y ya puede ponerse aquí, aquí donde está la sangre, el cerquito de sangre, es una persona que sea de alineamiento brachmariano y que tenga sus alas expuestas como yo ahora mismo, ¿vale? ya sea en grado 1, grado 10, lo que sea y aquí chicos una persona de alineamiento neutral, ¿vale? ni pontariano ni brachmariano y luego obviamente una persona aquí para que pueda activar las baldosas, ¿vale? aquí y además todas las personas tienen que estar equipados con el sombrero de Chantaclaus y la capa de Chantaclaus si no, no van a poder entrar, ¿vale? no pueden entrar aquí a la cueva y repito también, todas las personas tienen que enfrentarse, ¿vale? tienen que estar enfrente de otra persona y ofrecerle un regalo, ¿vale? de hecho voy a ir en modo normal en vez de modo criaturas, ¿vale? pues digamos que sería más o menos te pones así, ¿vale? y ofreces el regalo a la persona que hay aquí al lado, ¿vale? o puedes hacer también así, estar aquí y ofrecerle un regalo a la persona que está aquí, ¿vale? lo mismo para estos de aquí, te pones aquí y ofreces un regalo al otro, ¿vale? todos tienen que ofrecer un regalo a otra persona y así, luego viene una persona aquí, se pone, ya se abrirá la celda, ¿ok chicos? y nada, yo voy a irme así y nada, le dais, pum, y recibís 5 regalos de navidad, un regalo de navidad potencialmente súper poderoso y una llave de Chantaclaus, así es como se abre esto chicos, ahora, por supuesto, os voy a enseñar cómo se consigue el oro, la mirta o el incienso, vamos al lío, para eso chicos, tenemos que dropear primero un dragopavo de esos que nos persiguen, ¿vale? para eso, tenemos que irnos a la zona de nuestro nivel, yo en mi caso, como soy nivel 200, me voy a ir a la zona de la taiga, ¿vale? taiga de navidad, que es la zona de nivel 170, es la más cercana a mi nivel, dependerá de tu nivel, si eres nivel 70 o menos, puedes ir a la primera zona, si eres nivel 71 a 130, tienes que irte a la segunda zona, y si eres nivel 131 o más, tendrías que irte a la taiga, como yo, ¿vale? que es de nivel 170, pero es lo que hay chicos, y nada, aquí, si vais a bestiario, le das al dragopavo fogoso, veis que tenéis un 100% de drop de este dragopavo de navidad, así que nada, yo voy a intentar luchar primero contra uno de ellos, ¿vale? para enseñaros el ejemplo, fenomenal, nada, he matado a un dragopavo fogoso de navidad y un rogolop, ¿vale? y bueno, veis que básicamente he dropeado el dragopavo de navidad, ¿qué demonios hacemos con esto? pues bien chicos, tenemos que dirigirnos aquí a menos 31 como a menos 88 y hablar con gaspau, ¿vale? hablamos con el cambiar tu dragopavo de navidad, nada, veis que ya se nos ha desaparecido y nos dio un tronquito de navidad, ¿vale? y una cama dorada, la cama dorada no está nada mal, porque al final, cuando tengamos 200 podremos intercambiarlas por el gavioto, eso sí, el tronquito de navidad no lo consumáis, ¿vale? veis que da más 76 a 150 de vida, esto no lo consumáis, esto lo tenéis que ahorrar, ¿vale? lo tenéis que guardar, ¿por qué? porque una vez que tengáis 5 podréis dirigiros aquí a menos 37, menos 86 para hablar con baltazau y este, a cambio de esos 5 tronquitos de navidad, os va a dar una decoración de navidad, ¿vale? y luego cuando tengáis también 5 decoraciones de navidad podéis hablar con melchou para que os dé un cupón de los reyes magos, ¿vale? y ya con este cupón puedes hablar con uno de los 3 reyes para que os dé el regalo, ¿vale? este que del que estábamos hablando antes, este de aquí, ¿vale? regalo de los güeyes magos, te lo puede dar cualquiera de los 3, pero dependiendo de con cuál hables, te va a dar el oro, la mirta o el incienso, si hablas con gaspau te va a dar el oro, si hablas con baltazau te va a dar la mirta y si hablas con melchou te va a dar el incienso, ¿ok? además del regalo de los güeyes magos, así que chicos, para resumiroslo, tenéis que iros a vuestra zona, farmear en total 25 dragopavos de vuestra zona, ¿vale? por cada dragopavo gaspau te va a dar un tronquito y luego tenéis que irte a baltazar para intercambiarle 5 tronquitos por un decorado, así que claro, necesitas 25 dragopavos para tener 5 decoraciones y luego venirte aquí, ¿vale? en menos 34 menos 92 para hablar con melchou y cambiarle los 5 decorados que has conseguido con 25 dragopavos por un cupón de los reyes magos, ¿vale? es una gran putada, ¿vale? creo que es la misión más pesada de todas, cada vez que matéis a un dragopavo y lo obtenéis, tenéis que dirigiros al maldito Gaspar, ¿vale? cada vez y eso es una putada, así que no podéis farmear 25 rápidamente, tienen que ser 1x1x1x1, ¿me explico? así que por ejemplo ahora mismo tengo que volver a ver a Gaspar, ¿vale? aquí en menos 31 menos 88 darle el dragopavo y luego volver otra vez a la taiga para farmear otro y así 25 veces, chicos, así que bueno, yo no sé cuánto voy a tardar, pero bueno, me lo voy a tomar así un poco de chill y nada, nos vemos después. Bueno tío, mientras estaba farmeando los dragopavos me encontré con el gruñiente, ¿vale? y nada, hemos creado un grupito con gente totalmente random, os voy a explicar cómo se hace este mob, ¿vale? tenéis que hacerlo con reto, si queréis hacer este logro de aquí, ¿vale? caza de los grandullones, vencer a los siguientes monstruos superando un reto, minuto bola de navidad y el gruñiente, deciros que solamente puede haber un gruñiente en toda la isla de navidad, sale de manera aleatoria por así decirlo, si está en combate pues ya está, tenéis que esperar a que aquí ya está, a que no esté en combate y os ponéis a buscarlo, ¿vale? así que simultáneamente solo pueden haber uno, a ver si nos sale un buen reto, si no, yo creo que todos van a abandonar, ¿vale? hasta que nos salen un buen reto, a ver qué tal, ok, yo creo que se puede hacer el reto, fenomenal. Bueno, vamos a intentar primero limpiar los monstruos para explicaros cómo se mata el gruñiente, ¿vale? Bueno, ¿veis que invoca cuatro duendes? Siempre los va a invocar, ¿vale? invoca un duende deprimido, un duende colérico, uno amargado y otro enfurruñado, obviamente cada uno tiene los elementos de resistencias, es algo así como el gurlo, el terrible, ¿vale? Siempre que empiecen su turno, van a poner menos 20 resistencias al respectivo elemento que tienen, ¿vale? Simplemente intentad que estos duendes estén muy muy cerca del gruñiente para que les vaya bajando poco a poco las resistencias, ¿veis que empieza con 200% resistencias en todo? Y a medida que pasan los turnos y estén cerca los duendes al gruñiente, pues le van a ir quitando las resistencias, ¿ok? Y bueno, ¿veis que las resistencias son menos 20% de manera infinita? Así que, bueno, habrá que esperar unos largos turnos, ¿vale? Y nada, yo os recomiendo sobre todo intentar encerrarlo así como lo estamos haciendo nosotros, cerca de unas paredes y tal, y nada, poner uno o dos duendes de más, ¿vale? en melee para encerrarlo a él y luego poner otra persona que pueda taclear los duendes y ya está, con eso sinceramente es todo, ¿vale? Es bastante simple y luego simplemente tenéis que esperar unos cuantos turnos para que los duendes pues le quiten resistencia al gruñiente y ya está, hermano, es así de simple, ¿ok? Bueno, al final hemos abandonado y bueno, hemos empezado otra vez porque han cagado el reto, simplemente deciros que veis que nos hemos transformado en estos trocitos de hielo, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Pues no podemos usar nuestros PA pero conservamos nuestros PM, este hechizo lo va a lanzar cada turno una vez, ¿ok? Y va a transformar a todo el mapa en cubitos de hielo menos las personas que se encuentren a 3 de casillas, 4, 5 o 6 casillas, ¿vale? de 3 a 6 casillas no os va a transformar, así que tenéis que estar ahí, ¿vale? Si estáis melee, os va a transformar, si estáis a 2 casillas, os va a transformar, pero si estáis a 3, a 4, a 5 o a 6 casillas, no os transforma, ¿vale? Y luego ya a partir de 7 casillas hasta infinito os vuelve a transformar, así que tenéis que estar muy cerquita de él, ¿vale? Pero no muy 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 cerca, sino medio alcance. Por ejemplo ahora, este China number one no se va a transformar, esta Gaups tampoco se va a transformar, porque están a 3 casillas, ¿vale? Y China está a 6 casillas, así que fenomenal. Nosotros, ¿vale? Si nos vamos a transformar porque estamos muy lejos. Ojito que también pone el estado turno cancelado, ¿vale? En melee, en cuerpo a cuerpo, ok, muy complicado eso. Y además, pega en línea recta, si no me equivoco, línea recta infinita a todos esos enemigos, ¿vale? Que estén en línea recta él. Y ese es el hechizo que pega bastante, ¿vale? 500, 400, 300. Sinceramente, chicos, yo creo que eso es todo, ¿vale? Ya me estoy cansando. Nada, voy a ver si lo podemos hacer, madre mía. Y con reto, por cierto. Bien, madre mía, tío, mirad esto. Joder, ¿cuántos minutos? A ver, a ver, a ver, 43 minutazos en esto. Tengo ganas de matarme, tío. Ay, ay, ay. Bueno, eso ha sido el gruñente, ¿vale? Espero que os haya quedado claro. Simplemente, es casi como el, el gurlo, el terrible. Es casi exactamente igual, ¿ok? Nada, nos vemos después de que haya farmeado, pues, los 25 dragopavos, como os había dicho. Jajaja. Madre mía, chicos, por fin, mirad que tengo 24 tronquitos, ¿vale? Que han sido, pues, 24 dragopavos que he tenido que darle a, a Gazpar, ¿vale? Así que nada, vamos a irnos ahí para que os enseñe lo que hay que hacer después. Así que mirad, estamos aquí, ¿no? ¿Vale? Hablamos con Gazpar, le damos, eh, el dragopavo, y ahora veis que tenemos, 25 tronquitos de navidad. Ahora tenemos que dirigirnos a Baltazar. Una vez aquí, chicos, hablamos con él, y aquí le decimos, cambiar 5 tronquitos de navidad. ¿Veis que nos da un adorno de navidad? Yo había, lo había llamado decoración, pero bueno, es lo mismo. Le decimos muchas gracias, y lo mismo, cambiar otros 5, nos da otro, cambiar otros 5, nos da otro, otro, y otro. Mirad que ahora tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto, 5 adornos de navidad. Simplemente nos falta ir a Melchor. Fenomenal, una vez aquí, hablamos con él, te cambio 5 adornos de navidad, y chicos, por fin nos dio el cupón de los huelles magos. Aquí lo tenemos, ¿vale? Cupón de los huelles magos, puedes darle este cupón a cualquiera de los huelles magos de la isla de navidad, a cambio, seguro que te darán un regalo. Entonces, como os había dicho, se lo podéis dar a Gaspar, para que os dé el oro, y también el regalo de los huelles magos. Podéis iros a Baltazar, para que os dé la mira, o podéis iros a Melchor, en este mismo mapa, para que os dé el incienso. A mí, la verdad, me da igual, ¿vale? Hablaré con Melchor, te cambio un cupón de los huelles magos, y mirad que efectivamente nos dio el incienso, y también el regalo de los huelles magos. A ver, el incienso, ¿veis que no sirve para nada? Simplemente es para abrir la cueva de navidad, como os había explicado anteriormente. Y nada, también nos dio el regalo, que este no se puede vender, ¿vale? Intercambiar ni nada, está ligado a un personaje. Así que chicos, simplemente le damos doble clic, ¿vale? Nada, nos dio un peluche guabit, y un caramelo de menta, pequeño prospecto, es una basura, ¿vale? Básicamente, pero, como mínimo, hemos hecho este logro de aquí, ¿vale? El de que habrá dentro, abrir un regalo de los reyes magos, ¿vale? Que te da un punto de logro, pero bueno, para los faltantes, o los que tienen déficit de dopamina, como yo, les viene de puta madre. Ok, os voy a enseñar a craftear, los regalos de escarlata. Para eso chicos, simplemente nos dirigimos aquí, al taller de empaquetado, y tenemos que irnos, pues, al mapita de la izquierda, ¿vale? La puerta de aquí. Ya sabéis que para entrar a esta sala, tenéis que haber hecho, la misión de Nicolás Navidad, ¿vale? Y le damos a comprar, y tenemos que comprar, efectivamente chicos, papel de regalo de navidad, escarlata. Claro, son dos camas de bronce, y nosotros necesitamos craftear 50 regalos, así que en realidad tenemos que dropear, pues, un total de 100 camas de bronce. Aunque también lo que podemos hacer es, hablar con Duendrentable, ¿vale? Comprar, y podemos intercambiar nuestras camas de plata, por esta bolsa pequeña de camas de bronce de chocolate, ¿vale? A ver, le vamos a dar que sí, ¿vale? La hemos comprado por 10, ¿vale? 10 camas plateadas, y aquí le podemos dar doble clic, ¿vale? Y te da, pues, 20 camas de bronce, lo cual no está nada mal. Le podemos dar otra vez, ¿vale? Como nos faltan, podríamos darle a 3, efectivamente, y nada, ahora simplemente, clic, clic, y clic, y perfecto, ya tenemos más de 100 camas de bronce, así que ya está, simplemente vamos aquí, compramos 50 papel de regalo de Navidad Escarlata, por 100 camas de bronce, ¿vale? A ver, ahora simplemente vamos al taller de empaquetado, envolvemos un regalo, aquí lo que tenéis que hacer es, por ejemplo, poner un recurso, lo que sea el más barato, por ejemplo, y le dais aquí al papel Escarlata, ¿vale? Y aquí le damos 50, ¿vale? 50 veces. Fusionamos, y veis que hemos hecho automáticamente todos los logros, ¿vale? Duende de Navidad en prácticas, aprendiz, profesional y especialista, podemos irnos aquí también, para que lo veáis, efectivamente, hemos hecho todos, fenomenal, así que nada, simplemente me queda aceptarlos, yo ahora me voy a ir a dormir, y mañana sigo con el vídeo, ¿vale? Así que nada chicos, buenas noches, chao. Ok chicos, pues mirad, os enseñaré cómo se hace el logro especial del Papa Noés, el logro especial dice aquí, los aliados deben acabar al menos con una marioneta de Papa Noés durante el combate, yo creo que es muy fácil, ¿vale? A ver, yo os recomiendo primero intentar matar a los demás monstruos, y veis que ha invocado una marioneta, y automáticamente se ha transformado en un Minutauroro, puede transformarse en diferentes monstruos, también puede transformarse, si no me equivoco, en Dark Vlad, ¿vale? He visto a Dark Vlad y al Papa... He visto a Dark Vlad y al Minutauroro, pero bueno, lo que tenéis que hacer es básicamente matar a esta marioneta, una vez que habéis hecho eso, ya está, ya se os cumple el logro, ok, es así de simple, por cierto, el huauit de peluche, normalmente lo único que va a hacer es intentar curar a sus aliados, nada, nosotros, a ver si podemos matar, a este, a este así, y es que claro, una vez que lo matéis, ya está, se os va a cumplir el reto, el especial, por cierto, si invoca la marioneta, y matáis a la marioneta sin que se haya transformado en algún monstruo, no se os va a cumplir el logro, ¿vale? Tienes que esperar a que esa marioneta se transforme, solamente así vais a poder hacer el logro, por ejemplo aquí, a ver, bien, ¿visteis? Lo he matado y ya está, maldito mocoso, ya ha hecho el logro, fenomenal, así de simple chicos, así de simple, y nada, veis que por ejemplo aquí, otra vez, ha invocado a un Putsch Ingval, ¿vale? Es como la primera invocación, y luego esta, la tenéis que dejar unos cuantos turnos, para que luego se transforme, si matáis a esto directamente, a esta invocación, no se os va a cumplir el logro, ¿ok? Tenéis que esperar a que el Putsch se transforme primero, y cuando haga eso, ya le podéis matar, la verdad es que el Papa Noe no es tan complicado, ¿vale? Cuidadín que puede one-shotearos, si estáis cuerpo a cuerpo, ¿vale? Es como el Papa, es como el Chantaclaus, perdón, en cuanto a eso, y nada, simplemente pega también un poquito de lejos, y bueno, ves que tiene bastante debilidad, tiene menos dos debilidad, a la tierra, ¿vale? Y bien, listo, ya está, ya hemos hecho el logro especial, ¿veis? Papa Noe es especial, así que aceptamos todo, ok chicos, pues mirad, estamos contra el Minotobola de Navidad nivel 1000, ¿vale? Ya sabéis que hay tres, el de nivel 1000, el de nivel 1100, y el de nivel 1200, los tres funcionan exactamente igual, solo que uno tiene más vida, más, bueno, más, sí, más daño, más vida y tal, y bueno, ¿cómo se mata? Pues bien, simplemente tenéis que pegarle, ¿vale? Veis que tiene menos 10 de fuego, 0 de tierra y tal, depende del nivel que tiene, y básicamente lo que tenéis que intentar hacer, es que cuando invoca a su regalo de Navidad, ¿vale? Es un tofu, intentad matarlo, pero cuidado, no tiene que estar cuerpo a cuerpo con uno de vuestros aliados, porque si se muere ese tofu, y hay una persona cuerpo a cuerpo con ella, esa persona también se muere, ¿vale? Mirad, ¿veis que nos puso menos 10 de puntos de movimiento? Siempre es así, ¿vale? En el turno 2 siempre lo hace, y esto creo que dura 2 turnos, ¿sabes? Es una gran putada, no, de hecho dura 3 turnos, y bueno, ¿veis que por ejemplo ahora el tofu está aquí? Si matamos al tofu, y está cuerpo a cuerpo con el feca, el feca también se va a morir, ¿vale? Eso es la putada, hay que intentar alejarlo, y claro, lo que podéis hacer es simplemente seguir pegando al minotobola, pero con cada daño que le hacéis al minotobola, y está el tofu presente, va a ir ganando 200 de vida con cada línea de daño, y también va a ganar 200 de daño, ¿sabes? Así que va a pasar de tener 1500 de vida, a tener 1700. Deciros también que si le vais pegando al minotobola, y está el regalito o el tofu, vale, yo los llamo igual, regalo o tofu, da lo mismo, si está también en el combate, el tofu va a poner debilidades, ¿vale? De menos 50 debilidades a todos los que están a 3 casillas o menos de él, eso es también una putada, así que chicos, básicamente si queréis que os haga un resumen de esto, simplemente intentad matar siempre al regalo, ¿vale? Al tofu, y después al minotobola, pero claro, el tofu tenéis que intentar que no esté cuerpo a cuerpo con uno de vuestros aliados, una vez que respetéis estas dos cosillas, es fácil, ya está, ya está, ya vais a ganarle fácilmente. Algo importante a saber también, es que el minotobola de navidad, si os pega cuerpo a cuerpo, o muy cerca creo que a dos casillas o tres máximo, os va a hacer exactamente el mismo hechizo que el flip, o sea, os va a poner turno cancelado, cada turno, ¿vale? Joder, y mira, ha matado al regalo, y yo estaba cuerpo a cuerpo con él, y matado a mí también, ¿veis? Porque bueno, hay gente random así, que es un poco subnormal, así que nada, yo me muero, y ya está, así que ahora somos siete, porque el SRAM, pues, se está masturbando mientras juega, así que no presta mucha atención, pero bueno, así me da más tiempo a mí para comentar. Ah, sí, también por cierto chicos, no tenéis que invocar, porque si invocáis, el minotobola, lo va a transformar en un picabeto, que el picabeto se va a transformar, va a invocar más mierdas, ¿sabes? Es una molestia, así que hemos decidido matarlo, y bueno, aquí por último chicos, lo último que os voy a decir, es que el minotobola, creo que cada dos a tres o cuatro turnos aproximadamente, va a lanzar un hechizo que se cura como unos, no sé, dos mil, tres mil de vida, ¿vale? Dependiendo de su nivel, en nuestra ocasión pues, se ha curado, ¿dónde está? ¿dónde está? Vale, sí, mil seiscientos se ha curado, no es mucho, pero creo que de nivel mil doscientos se cura como tres mil, listo, no sé si os ha quedado claro, ¿vale? Como resumen, simplemente intentad matar al regalo, y el regalo no tiene que estar cuerpo a cuerpo, con otro de vuestros aliados, porque si no, este aliado también se muere, y ya está, después de matar al regalo, podéis pegarle al minotobola de navidad sin temer de nada, ¿vale? Y claro, intentad mantenerlo a distancia, si no queréis que os haga pasar turno, a menos que tengas algún tanque que tenga un montón de resistencias, y que le da igual que pase turno, y simplemente es eso chicos, ¿vale? Por último chicos, vamos a ver cómo se consigue este compañero de aquí, a ver si os lo puedo enseñar, este, vale, duende lista, porque este solamente se puede conseguir, si estamos en la isla de navidad, entonces tenemos que dirigirnos aquí a menos 31 como menos 91, y tenemos que hablar con Duendenberg, le decimos, puedes contarme algo sobre tu selección de historias y tal, y te dice, si encuentras chistes de duendes en los paquetes de regalo, guárdamelos por favor, lo mismo hay algunos que no conozco, y que merezcan la pena que los incluya en mi obra, te recompensaré por el esfuerzo, ahora simplemente tenemos que abrir regalos, y de vez en cuando vamos a tener una probabilidad pequeña, de que nos salga un chiste duendesco, voy a intentar a ver si me sale alguno, abriendo aquí regalos, ah, mirad, veis, son en los regalos soberbios, ok, me acaba de salir un chiste duendesco, necesitas 50 chistes, vale, es demasiado, mira, ya me salió otro, a ver, de 70 regalos que voy a abrir, no sé cuántos chistes duendescos voy a tener, ahora os digo la probabilidad aproximadamente, ok, pues mirad, he abierto, si no me equivoco, he abierto 74 regalos soberbios, y he conseguido, 6 chistes duendescos, digamos que aproximadamente, es un 8%, 10% aproximadamente, vale, así que si no me equivoco chicos, simplemente tenéis que abrir regalos soberbios de navidad, y os tiene que salir de vez en cuando, vale, y necesitáis 50, también lo que podéis hacer, es simple y llanamente, dirigiros a cualquier mercadillo, y comprarlos, veis que, bueno, al menos aquí en Draconeros, está 12.400 camas, las 10, y nada, simplemente intentamos comprar 50 en total, y bueno, una vez que tengamos los 50 chistes duendescos, chicos, simplemente hablamos con él, ¿te interesan los chistes duendescos que he encontrado? ¿de acuerdo? y nada, tenemos la porta señal de duendelista, que bueno, aquí la tenéis, vale, le dais doble clic, y ya vais a tener, pues la señal de duendelista, y bueno, también he hecho el logro este de compañeros charlatanes, la verdad es que no me lo esperaba, que es abrir, al menos una de estas señales, vale, coxis, grud, gobuevo, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, otra última cosita más que os voy a enseñar, tenemos que dirigirnos aquí chicos, en Amagna, Mili Maleda, vale, en 0,6, aquí en el albergue de los compañeros, tenemos que entrar, vale, esto es después de haberle, después de haber abierto la señal, vale, de duendelista, vamos a la izquierda, subimos estas escaleras, y ahora entramos por esta puerta chicos, vale, esta del medio, y aquí lo tenemos, duendelista, si le hablamos, le agradecemos, dice, eh, esto es para ti, feliz navidad, y nada, nos ofrece un regalo, y bueno, obtenemos un regalo soberbio, vale, porque no, simplemente aquí gratuitamente, esto solamente lo puedes hacer, en la época de navidad, vale, así que nada chicos, esto ha sido todo de todo, vale, lo hemos hecho, vamos, casi todo, los últimos logros que faltan, sinceramente chicos, los podéis hacer aparte, vale, sin la ayuda de esta guía, así que nada, un abrazo, vale, besitos en la frente, feliz navidad, y nos vemos en la próxima ocasión, hasta luego.